Muy buenas nakamas, los que no sigáis mis reviews del anime vais a flipar bastante con este vídeo porque os traigo una recopilación de mis comentarios y teorías locas, muy muy locas durante las transiciones de los episodios de One Piece. Es una parte de los vídeos con la que nos reíamos mucho, así que espero que disfrutéis esta recopilación y os traiga buenos recuerdos. Y ya sabéis, aparte un like abajo en los comentarios, F por las transiciones bien en grande en malúsculas las veces que queráis. Un saludo nakamas y gracias por estar siempre ahí apodándome. Y vamos con el sexto punto clave nakamas y este sería las nuevas transiciones. O sea, a ver, esto no tiene nada que ver con el episodio, ya sabéis que siempre meto alguna cosa. En plan, hablando de, mira, lo que sale en la previa del siguiente, pues yo que sé, también está en el episodio, pues lo comento. Y en esta ocasión voy a comentar las transiciones, o sea, las han cambiado, ¿no? Están guapísimas. Me sorprende que salgan Sabo, Ace y Luffy juntos, no sé por qué, pero de repente he visto que había cambiado la transición con la musiquita y me ha molado muchísimo. Y luego la segunda parte que también sale Roger Sinometri Boko con Baggy y Sanks y también me parece guay, sale muy bien, sale Oden y no sé. Me llama la atención que hayan cambiado la transición tan pronto, creo que la otra no llevaba tanto tiempo, creo que desde el principio de Wano. Bueno, en realidad es tiempo, ¿eh? Porque madre mía, Wano lo que está, lo que se está estirando en el anime, pero bueno. Ahora empieza lo bueno nakamas, confiad en el anime, ahora seguro que empieza todo lo bueno y van a venir grandes cosas. Y bueno, simplemente eso, que han cambiado las transiciones. Y es que de nuevo han cambiado las transiciones en el episodio. En el último análisis ya vimos que habían cambiado, si queréis verlas, pues por aquí arriba os dejo el vídeo para que le eches un vistazo al episodio, que estuvo interesante también. Y para ver esas nuevas transiciones, que están ahí las imágenes. Y aquí de nuevo se han vuelto a cambiar. Vemos otra vez unas nuevas transiciones con otros personajes de One Piece. Y bueno, pues interesante que lo vuelvan a cambiar. Me parece más interesante el primer punto, que han cambiado las ropas de los opening. Y de nuevo, en el último episodio, pues salían Sabo, Luffy, Ace y otras cosas. Y ahora lo han vuelto a cambiar. No sé, me parece curioso. Vamos al quinto punto nakamas, las nuevas transiciones otra vez. Creo que ya van tres vídeos seguidos que lo comento, pero es que las transiciones han cambiado. No es nada relevante, lo estaréis viendo en pantalla, las dos imágenes que he sacado, las dos screenshots, una imagen nueva y luego la otra. Si os da curiosidad ver las anteriores, pues en mis anteriores análisis veréis las imágenes nuevas en las transiciones. Me parece curioso que las vayan a cambiar por cada episodio, pero bueno, no será mucho trabajo tampoco. Vamos a las transiciones, porque de nuevo han cambiado. Y me quedo más que nada con la primera, porque es muy bonita nakamas. La primera transición tiene que ver con lo que he hablado al principio de Shirohige, de lo importante que es este personaje. La primera transición con esa escena de Marineford, yo de verdad que estaba viendo el episodio con a Niki, con mi hermano, en el sofá de mi casa y salté. Dije, madre mía, dije, wow, es que de verdad que se me erizó la piel. Es que ver ahí la escena de repente, estamos en Wano, estamos en el año 2021 y te pone una escena de Marineford, de repente de Luffy, de Ace, Shirohige, Akainu, cuando estás viendo a Shirohige ahora, cuando sabes que es un personaje que viste hace más de 10 años y que, como he dicho al principio del vídeo, te caló muy hondo y es muy querido por todos los fans. De verdad que esa transición me encantó, no me la esperaba para nada. Una transición de Marineford, aquí de repente en Wano, pero bueno, que seguimos con la temática de cambiar todas las transiciones en todos los episodios. Lo cual, pues mola, lo seguiré comentando. Si os interesan las anteriores transiciones, pues echar un vistazo a mis anteriores vídeos, que siempre las comento. Vamos con el cuarto punto Nakamas, una cosa que siempre comento y son las transiciones, y es que yo estaba viendo el episodio y pensad lo que yo pensaba viendo el episodio, y es que One Piece me está dando la razón, porque yo estaba viendo el episodio y le decía a Niki, Odin se parece mucho a Luffy, está actuando mucho como Luffy, está diciendo las mismas cosas y todo eso, y de repente en la transición se ve a Luffy ahí gritando como comenzando su viaje y la siguiente escena es de Odin haciendo lo mismo. Y digo, es que son similares, están haciendo aquí como una comparación entre Odin y Luffy que mola mucho, la verdad. A lo mejor tiene algún tipo de relación. Y mientras yo pensaba que era lo que pasaba, justo en la transición me lo muestran y me confirman que es así. Lo que nos lleva al quinto punto Nakamas, que también es eso, una comparación entre Odin y Luffy, que si lo habéis notado Nakamas, pues se ve a la legua, y es que te apunto, que siempre comento Nakamas y son las transiciones, en la primera vemos a Dadan, está genial ver a Dadan, quiero que dejéis todos un buen like en el vídeo si la amáis, porque yo creo que todos amáis a Dadan, un personaje increíble, que demostró muchísimo amor tanto por Ace como por Luffy, así que un like en el vídeo si la amáis. Y bueno, también vemos a Odin con Toki y con Momo, el Momo más calvo. Y bueno, poco más de las transiciones, ya sabéis que siempre os comento, pero vamos al octavo punto Nakamas y esto se empieza a poner muy interesante. Vamos al siguiente punto Nakamas y es que ya estoy harto, os lo juro. Tengo que comentar siempre las transiciones, el décimo punto es las transiciones, pero es que siempre nos dejan algo importante ahí. A ver, la primera imagen es muy bonita, son otra vez Baggy y Shanks, no me canso de decirlo, la relación entre estos dos es muy divertida, es muy graciosa, ya lo vimos en Marineford y este tipo de imágenes pues mola mucho verlas. Pero me quedo con la segunda imagen Nakamas, que me raya todavía más. Si ya estoy raradísimo con el anime de One Piece y con las teorías y todo eso, estoy más rarado porque te ponen una imagen de Kurohige hablando con Luffy, de cuando se conocieron en el bar de Mocktown. Y ya sabréis si estáis viendo mis vídeos de análisis de los episodios del anime de One Piece que me raro mucho con las transiciones porque siempre ponen imágenes que casualmente tienen mucho que ver, o que son muy parecidas o que invitan a teorías. Y yo me pregunto, si antes hemos hablado de Kurohige y de sus teorías y todo eso, ¿por qué sale aquí Kurohige con Luffy? ¿Qué relación hay en esto? Y de verdad Nakamas que me raya mucho, creo que si ponen estas imágenes es por algo así que me raro mucho. Dejadme en comentarios que penséis vosotros de esto. Y por cierto, si habéis llegado hasta aquí y suscribieron Nakamas, que no os cuesta nada y la mayoría veis mis vídeos sin estar suscritos. Y eso está fatal. Tenemos que llegar este año sí que sí a los 100.000. Pero vamos al punto. Nakamas, como siempre, tengo que comentar algo de las transiciones. Y bueno, aquí no han sido tan misteriosas como yo suelo decir que son. Y si no, fijaros en los otros análisis que siempre las comento por alguna razón. Porque pienso que son misteriosas, entre comillas, que se relacionan con el episodio. Pero bueno, en este caso simplemente son Luffy y Frankie porque están en Water 7 y acababa de mostrarse que GoldieRoy le dejaba a Water 7 y poco más Nakamas. Simplemente quería comentarlo porque lo comento siempre y ya es fijo. Aunque no comentase nada el episodio, tendría que comentar las transiciones. Pero vamos al séptimo punto. Vamos a las transiciones, Nakamas. Ya sabéis que siempre comento las transiciones. Aquí no hay mucho que decir. Vemos a Roger y Rayleigh. Y también vemos a Shanks y Luffy en el gran momento en el que Shanks le entrega el sombrero a Luffy. Escenas muy muy épicas. Y es que este episodio iba a ser muy bueno y también iba a tener escenas muy épicas. Así que era necesario poner aquí estas transiciones. Vamos al noveno punto, que ya sabéis que siempre tiene que estar y son las transiciones. Vamos a hablar muy poco de ellas. En la primera vemos a Luffy cuando entrenó con Rayleigh y Rayleigh pegándole. Lo que me hace pensar que Rayleigh también sabía que Luffy podría llegar a ser el sucesor de Goldie Roger. Incluso lleva su sombrero. Esto podría ser un mensaje de Shanks para Rayleigh. En plan de mira, este es el elegido, este lleva el sombrero. Entrénale que va a superar a nuestro capitán. Y luego en la segunda transición vemos de nuevo la escena en la que se conocieron Roger y Rayleigh. La escena que mola mucho, es muy icónica. Y estas fueron las dos transiciones con Rayleigh como protagonista. Vamos al punto número 10. En la camas podemos ver dos. En primer lugar a los mugiwaras. Todos ahí bien contentos. Y la segunda transición a los Vainas Rojas. Haciendo ahí como una referencia de que los dos son como las tripulaciones, entre comillas, de Luffy y de Oden. Y todos juntitos ahí. Hoy no hay mucho que comentar sobre las transiciones y todo eso. Y se les llama Vainas Rojas. Y yo estaba pensando, hablando con Aniki y viendo el episodio. Oye, todavía no ha habido transiciones, ¿no? Porque yo sé que tengo que hablar de ellas. Pues nakamas punto número 8, transiciones. Y yo pensando, ojo, ¿eh? ¿Están tardando en llegar? ¿No aparecen transiciones? ¿No va a haber en este episodio? ¿O han salido muy tarde? ¿En qué minuto han salido? No sé. Pero bueno, aquí tenemos las dos transiciones. Las dos imágenes muy bonitas. La primera, Oden contra Kaido, nakamas. Es un spoiler porque si todavía no se ha visto en el anime esta pelea, aún así te la muestran en una escena nueva transición. No sé. Bueno, que todos sabíamos que iba a pasar, pero te lo están mostrando antes en la transición que en el episodio. Pero bueno. Y también vemos el Luffy vs Kaido. Ahí haciendo referencias de que se parecen bastante la historia de Luffy y la de Oden. Bueno, no es que se parezcan, que tienen algunas similitudes, sobre todo en la personalidad también. Y vemos ahí la pelea entre Oden y Kaido por un lado y la pelea entre Luffy y Kaido por el otro. Así que dos transiciones muy bonitas. Y poco más, nakamas. Y vamos al punto número 11, nakamas. Vuestro punto favorito, comentar las transiciones. No voy a decir mucho porque son las mismas que... Bueno, no son las mismas exactamente, pero es el mismo concepto que en el anterior episodio. Se nos muestra Luffy vs Kaido y luego en la siguiente transición a Kaido contra Oden. Dos imágenes, al igual que las otras dos imágenes que se nos mostraron en el anterior episodio, de Luffy y Oden siendo comparados y los dos peleando con Kaido. Punto número 6, las transiciones. En la primera vemos algo muy curioso. De repente son dos imágenes que no tienen mucha relación, cuando de normal las transiciones tienen muchísima relación las dos imágenes. La primera es esta, Luffy y Zoro contra el dragón de Pan Hazar. O sea, me parece un poco raro. A lo mejor es porque esto que pasaba en Pan Hazar era realmente un presagio de que iba a pasar, de que algún día pelearían Luffy y Zoro contra un dragón que podría ser Kaido, pero quién sabe nakamas. Y digo que no tienen relación porque la segunda imagen es esta, es Oden junto a su familia. Entonces, Oden junto a su familia relación con Zoro y Luffy peleando contra un dragón, cortándole la cabeza, al dragón este de Pan Hazar pues mucha relación no tiene. Pero bueno, ahí las tenían nakamas, las transiciones. Punto número 6. Para empezar de toda la trama, las transiciones. No hay mucho que comentar esta vez, no veo mucho misterio. Se ve en primer lugar a los Mugiwaras, solamente a Nami, Zoro, Luffy y Usopp, si recuerdo bien. Y luego en la segunda transición, en la segunda imagen aparece simplemente Oden con su familia. Una transición muy recurrente. La verdad que esto no me pega con lo que está saliendo en el episodio, pero quizás sea una referencia que Luffy nunca ha tenido mucha familia, por así decirlo, ¿no? Solo lo hemos visto en la mayor parte de su tiempo como niño pequeño con Sabo y Ace. Y quizás la familia de Luffy en realidad sea su tripulación, sus nakamas y nunca ha tenido un modelo familiar pues muy estable, ¿no? O quizás estas transiciones no significan nada. Y si no lo significan, pues dejo un buen like, porque si las transiciones no significan nada, ya se cae mi canal entero, que estoy intentando buscar explicación a todas. Punto número 7, nakamas. Ahora sí que sí, las transiciones, ya sabéis, el momento en el que yo me vuelvo loco, empiezo a buscar conexiones raras en One Piece. Desde que estamos viendo el flashback de Oden, busco conexiones en todas partes, entre la primera imagen y la segunda. Cosas que no tienen ningún sentido, cosas que me imagino porque sí, que os harán gracia porque siempre lo decís, pero un momento. Y es que esta escena está totalmente calcada de cuando Luffy le cuenta su sueño a Sabo y a Ace. Y es que la escena es la misma, nakamas. Podéis comprobarlo con el manga y con el anime, la escena es la misma. Ah, que en la primera transición aparecen Oden, Shirohige y Roger. Y en la segunda transición aparecen Ace, Sabo y Luffy. Qué casualidad, ¿no? Como habréis visto, esto lo comenté yo hace mucho tiempo, no es idea mía, claro, yo se la vi a otro creador de contenido, que ya sabéis quién es, lo dejé en otro vídeo, lo habréis visto ahora. Y ese creador de contenido, ese teorizador o lo que sea, ya dijo que esta escena era calcada entre Oden, Shirohige y Roger y calcada con lo que pasaba entre Luffy, Sabo y Ace. Así que ahí lo tenéis, nakamas, totalmente confirmado. No digo que sea mío, ¿eh? Yo no me atribuyo esa idea, pero para que veáis que se confirma un poco, porque en la transición aparece en esas dos escenas porque sí. Así que la leyenda de las transiciones es cierta. Y ya sé que cuando veis el episodio en vuestra casa, pues claro, lo pasáis hasta la mitad del episodio para ver las transiciones, para ver qué locura digo en esa ocasión. Así que tranquilos. Punto número 8, nakamas. Punto número 6, vuestro punto favorito, el punto favorito de todo el mundo, por lo que entráis a ver este vídeo y son las transiciones. Ya sabéis que siempre comento aquí una fumada, relaciono la primera imagen con la segunda, en la primera veíamos a Roger y Oden, y anoche viendo el episodio con Anike dije, mira, acaban de salir Roger y Oden, lo siguiente que va a salir es Luffy y Momo, obviamente. Y claro, salieron. Así que es tan obvio que no hace falta ni explicarlo nakamas. Tanto Roger como Oden eran capaces de escuchar la voz de todas las cosas. Ya hemos visto que Luffy y Momo también lo han hecho con Zunisa. Luffy lo hizo con los reyes piratas en la... Luffy lo hizo con los reyes marinos en la isla de Jojin. Ahí Momo no estaba, entonces no pudimos comprobarlo, pero seguramente habría pasado igual, como con Oden y Roger. Y básicamente esta transición es ese paralelismo, pero vamos, que todos conocemos, así que aquí no hay nada que teorizar. Así que lo siento, pero esta sección de transiciones ha fallado un poco y no cuenta con nuevas teorías porque vamos, es muy obvio. Punto número 7. Va el punto número 6, nakamas. Ha llegado un momento muy triste, quiero ponerme a hablar ahora en serio y no sé si esto va a ser para siempre, nakamas, no sé qué va a pasar con el canal. Los que hayáis seguido estas reviews durante tanto tiempo, pues muchísimas gracias, pero las transiciones han muerto. Así que vamos a dar un minuto de silencio. Bueno, ya, ¿no? Que un minuto en YouTube es muchísimo, así que, bueno. Un minuto de silencio, nakamas. Quiero que pongáis F en el chat, F en los comentarios por las transiciones. Ya sabéis que era la parte favorita de todos vosotros, la parte en la que relacionábamos las dos imágenes que aparecían en las transiciones, pero ya nada nakamas. Ya han vuelto a las transiciones originales, las imágenes fijas de siempre, de los mugiwaras, todos los mugiwaras ahí también frente a Kaido. Ya volvemos a estas imágenes. Parece ser que esas transiciones solo eran durante el flashback de Oden y poquito más. Y ya no podremos hacer teorías, ya no podremos teorizar cosas locas, relacionar las dos imágenes, imaginar que esto se parece a esto otro, porque tal comentario del manga, porque esta teoría no sé qué, todo eso ha acabado nakamas. Así que espero que dejéis todos en comentarios una F gigante, F por las transiciones. Y nada nakamas, no sé qué va a pasar, estoy preocupado, pero ojalá las transiciones vuelvan a ser como antes, porque si no mi canal no va a tener sentido y no sé qué va a pasar, lo siento, pero no sé qué va a pasar. Ahora mismo tengo una incertidumbre enorme y no sé qué va a pasar nakamas, así que bueno, habrá que rezar para que las transiciones vuelvan y vuelva a lo mejor de estas reviews. Y punto número 7, así súper desganado, Kinemon le corta la cabeza a Kanjuro. A ver, esto es para animarse un poco, ¿no? Porque claro, vamos al punto número 7 nakamas, normalmente es el punto número 6, en esta ocasión es el 7, pero ya sabéis lo que es, las transiciones, así que nakamas, de las cosas malas de la vida, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos algo que nos importa mucho, hay que buscar siempre el lado positivo y tener mucha fuerza, mucho esfuerzo y mucha fuerza de voluntad nakamas, hay que mirar hacia adelante, así que estoy buscando algo positivo de esta gran pérdida de las transiciones y yo creo que las transiciones se van a transformar, aparte que las voy a seguir comentando, aunque no haya nada que comentar, será un break up para hablar con vosotros, lo que vamos a hacer es, las transiciones son el momento de suscripción, ahí en mitad del vídeo, transiciones, es tu momento nakama, deja tu like, suscríbete, por lo que algún día fueron las transiciones y para que vuelvan, así que nakama, ya lo sabes, deja tu like, suscríbete y vamos con el punto número 8, porque Brook va vestido de la Juve, en serio mirad, la parte negra, la parte blanca, la línea rosa en medio, es como la camiseta de la Juve, de la Juventus de Turín quiero decir, tiene gracia ¿no? porque realmente lo que le falta a Brook es Juventus, vale nakamas siento eso, si dejáis un like no volveré a hacerlo, vamos al punto número 6, vuestro punto favorito, el punto F, ya no hay transiciones nakamas, estoy por traer una sorpresa al canal, dejad un like todos en el vídeo, además de dejar todos F en los comentarios, F por las transiciones, estoy preparando un vídeo, si lo queréis claro y si mostréis apoyo, con todas las transiciones nakamas, una compilación de todas las secciones de transiciones, de todos los episodios que he comentado hasta ahora, para hacer honor a esa gran sección, a esa gran, bueno a ese gran punto que teníamos en todos los episodios, en todos los análisis que ya no vamos a tener, así que un buen like y F por las transiciones en comentarios, punto número 7, pero antes el punto número 4, atentos todos porque aquí están las nuevas transiciones, bueno no son transiciones nakamas, lo siento, no son las transiciones típicas del flashback de Oden, que tanto comenté y que tanto queríamos en el canal, no son ellas, pero bueno, al menos pues las han cambiado, a ver si nos queda la esperanza de decir mira, en este episodio al menos han cambiado, se nos pasa el mono de querer nuevas transiciones, pero, 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 es posible que en el siguiente episodio se repitan, así que bueno, si eres optimista pensarás que en el siguiente episodio cambiarán y tendremos más transiciones nuevas que comentar y si eres pesimista pues pensarás que no, que no van a cambiar y que ya se van a quedar estas para siempre, sobre las imágenes, pues bueno, ahí podemos ver a Sanji y Zoro como siempre discutiendo un poquito, Sanji y todo con los ojos de corazones como siempre, Zoro cortándole el rollo, también aparecen las vainas rojas y eso, y bueno, las nuevas transiciones nakamas, a ver si en el siguiente episodio, en el 982, la semana que viene, han cambiado y hay nuevas transiciones, y a ver si la semana que viene tú estás aquí también porque has dejado un buen like en este vídeo y te has suscrito nakama, no me seas así, punto número 8 nakamas, transiciones no, no hay transiciones nakamas, no han cambiado, ya no tenemos las transiciones de antes, pero bueno, ya sabéis que para que vuelvan tenéis que dejar un buen like y suscribiros en este momento, en el punto de las transiciones y dejar abajo en los comentarios, F por las transiciones, ¿han cambiado? sí, pero no son las que cambian todo el rato en cada episodio, que son las que a mí me gustaba comentar con vosotros, así que bueno, F en los comentarios, F por las transiciones, que cambiaron, no son las que me gustan a mí, que van cambiando en cada episodio, que las vamos analizando, haciendo teorías locas, riéndonos mucho con las tonterías que dice Luffy no me, pero bueno, tenemos estas dos transiciones de siempre y hay que acostumbrarse a ellas y F por las transiciones en comentarios, punto número 5 nakamas, el sacrificio que hacen los samurais, pero bueno, esto imagino que pasa por algo, al igual que por algo nos quedamos sin transiciones nakamas, punto número 5, ya sabéis, el momento para dar apoyo al canal, si te gusta mi contenido, me ayudarías muchísimo dejando un buen like, compartiendo mis vídeos, siguiéndome en arroba lufinomi, tanto en twitter como en instagram, y nada, suscribiéndote a mi canal, que eso también es ayudar, no solamente las donaciones económicas o hacerte miembro del canal, dar un buen like al vídeo también es ayudar mucho a los creadores de contenido, así que hacerlo siempre, y ya sabéis que para eso es este momento de las transiciones, ya que nos las quitaron, aprovechamos para hacer crecer el canal, y ya sabéis, escriben en los comentarios F por las transiciones, vamos con el punto número 6 nakamas, porque como comentaba nakamas, está el reencuentro entre los hermanos, entre Izo y Kiku, muchísimo tiempo sin ver sanakamas, o sea, pensar que no se ven desde hace más de 20 años, desde que Odin se escapó, Izo fue detrás de Odin, acabó en la tripulación de Shirohige, ya para siempre hay...